Flan de café y tarta de queso también, una tarta de queso casera. Postres caseros están bastante bien, están ricos. El equipo humano es fundamental. La gente, los trabajadores, yo creo que es lo más complicado, ¿no? Pero es muy importante. Porque una casa la levantan el jefe junto con los trabajadores, ¿no? Nosotros aquí tenemos una clientela maja, que son, aparte de clientes, son amigos casi. Y es fundamental esto, ¿no? El servicio y el trato al cliente. Los detalles, en fin, que no... es importante. Bueno, pues invitar a hacer una invitación a la gente, a los clientes que vengan a vernos a probar nuestros arroces. Y nuestros pescaditos. Yo creo que les invitaremos a una copita y aquí serán bienvenidos. ¿Quieres saber qué haces aquí? ¿Quieres saber dónde estás? Otra más, otra más a la cola. Estoy harto de que gente como tú viva a mi costa. Todo el que quiere trabajar, lo hace. Estamos en España. ¿Quién te crees que eres? ¿Acaso crees que la gente que no trabaja es porque no quiere? Ya, ya. Cada vez sois más los que tratáis de beneficiaros de mis prestaciones. ¡Se acabó! La sociedad necesita personas que no teman, amoldables al entorno que les rodea. Esos son los que sobreviven. Puedo ser tu última imagen antes de morir, pero tú tienes la última palabra. El miedo bloquea las mentes humanas. Y somos nosotros mismos los que nos ponemos nuestros propios límites. El miedo es ese que hace que te preguntes qué actitud has de tomar cuando, por ejemplo, te apuntan con una pistola. Me llamo Isabel. Me llamo Isabel. Nací un caluroso 25 de julio de 1990. Ocho mesina y haciéndome de rogar. Chica curiosa a la que le falta un diente. Mi dentista de entonces me le quitó creyendo que era de leche. ¿Pero por qué? Aprendí a atarme los cordones antes casi que a caminar. Y me encantaba que mi abuela me sacase chicles bola de las máquinas. Ay, mi yaya. Me gustaba ver gaseosa con mi abuelo y me decía No veas tanta gaseosa que te va a crecer la cabeza. Y así has ido. Descubrí que Papá Noel era mi padre con las botas y el reloj de mi tío. Mi primo Pablo me llamaba loca. Con el tiempo me dio la razón. Seguí creciendo por fuera, pero por dentro sigo siendo niña, como todos. ¿Me llamo Isabel? Este verano montaba mi caballo para aprender a galopar cuando algo no fue bien. Sin querer perdí el control de las riendas y me tiré al suelo. No fue el caballo, fui yo. Uno de los peores sustos de mi vida. Pero, ¿qué hice? Me temblaban las piernas en así, volví a subir. Esa pistola con la que tú me apuntabas ha hecho que me invada el miedo. Y ese miedo que me pregunte qué actitud tomar. No tengo trabajo, pero la espera me la tomo con tranquilidad, con humor. Qué mejor manera que reírse de uno mismo. En el lugar y el momento preciso alguien verá este vídeo. Y le caeré en gracia. Después, se interesará por mí y leer a mi currículum. Ese papel en el cual nos volvemos como locos a rellenar, creyendo que lo que diga hará que nos contraten. Y yo me pregunto. Las ganas de aprender, de trabajar, de crecer laboralmente, se miden en dos hojas. Y la actitud. Ya, y ahora me dirás que vendías papeletas con tu prima para sortear una mochila que decidisteis entre las dos que le tocara al cura porque os daba pena, ¿no? Teníamos siete años. Nos tocó devolver el dinero casa por casa. Oye, ¿me quieres desatar ya? ¿Cómo quieres que encuentre trabajo si me retienes aquí? Mira, te voy a contar un chiste. ¿Tú sabes cuál es el chiste del pollo? Pues no. Pollo tampoco. ¡Qué malo! Atento, atento, atento. ¿Qué abrigo se pone Dora cuando va de caza? ¿Cuál? La cazadora. Mira, al final usó la pistola, ¿eh? Mira, pero me encanta. Oye, ¿me vas a decir quién te va a mandar a atarme de pies y manos? Bueno, digamos que no se me ocurrió otra forma de captar la atención de tu futuro jefe o jefa. Oye. Hola, soy Juanjo Castro, director y videoproducer. Desde muy joven he hecho y he creado historias. Es mi gran pasión que desde entonces nunca me ha abandonado. Con el paso de los años me adentré en el mundo de la televisión. He realizado gran cantidad de programas que seguro que has visto. Y también dirijo series. Y he trabajado con las más importantes productoras de este país. He tenido la oportunidad de grabar en sitios tan dispares como La Habana, Mencis o Marrakech. Mi inquietud y mi capacidad para aprender me han llevado a trabajar en distintos géneros. Y a promover proyectos más personales. Como la serie documental de 13 capítulos como Un queso, que ideé y produje para Canal Cocina. O el piloto sindicato del crimen, en el que también hice los efectos de postproducción. Todo este bagaje lo pongo a su disposición. Porque hay tres conceptos que me definen. Creatividad, experiencia y calidad. ¿Y si les dijera que acabo de dejar mi trabajo como maestra para centrarme en lo que me apasiona? Se preguntarán por qué. Evidentemente me encantaba y he disfrutado muchísimo estos dos años. Sin embargo, ha sido ahora cuando he tenido la oportunidad de realizar el máster de recursos humanos. Y por otro lado, he tenido el valor de dejar la enseñanza y centrarme en lo que me apasiona. Las personas de las organizaciones. Quiero transmitirles la importancia de una buena gestión basada en el compromiso, el diálogo y el talento. Quiero que sepan de la importancia que tienen los buenos líderes y del impacto que generan en su empleado. Porque lo inspiran. Y porque los empleados son las chispas que hacen brillar a las organizaciones. Bueno, soy María Mercedes Cano y este es mi videocurrículo. Los valores que me definen son tres. El respeto, el esfuerzo y la excelencia. El respeto, porque es fundamental en el trato con las personas. El esfuerzo, porque implica esforzarse cada día en conseguir lo que me propongo. Y la excelencia, porque cada día quiero hacer lo mejor y así crecer personal y profesionalmente. Por último, tengo muy claro cuál es mi objetivo en la vida. Y es que quiero disfrutar de cada momento, sin importarme el lugar, las personas o el tiempo. Porque la clave está en la pasión, en la ilusión y en la alegría que le pones. Esta es una pequeña parte de mí. Si quieren descubrir más, pueden contactarme por mi correo electrónico o por el LinkedIn. Muchas gracias. Radio Empleo. Buscas empleo. Ofreces empleo. Llámanos o envíanos un WhatsApp. 0034-6424-51666. Desde el extranjero. 6424-51666. Desde España. Ecoluz, 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 iluminamos tu vida. Ecoluz, Ecoluz, una mejor selección. Ecoluz, Ecoluz, los últimos diseños. Ecoluz, Ecoluz, somos la luz de su hogar. Hola, me llamo Olga Jiménez y me dedico a la ilustración de todo tipo de objetos y soportes que puedas imaginar. Lo que intento con mis diseños es dotar a los objetos, a los espacios y a las personas con unas ilustraciones con las que se puedan sentir identificadas, con las que se sientan a gusto. Cuando pensamos en la estampación siempre caemos en el entorno del textil, pero la verdad es que son muchos los campos donde aplicando la ilustración conseguimos aportarle un nuevo valor a nuestros diseños. Creo que una de las cosas que mejor me define es mi carácter observador y supongo que eso es lo que me lleva a inspirarme en cosas muy diferentes. No todo el proceso de trabajo está delante del papel o del ordenador debajo de un flexo. La inspiración puede llegar en cualquier momento. Por eso siempre procuro tener a mano una libreta y un lápiz. Las buenas ideas llegan cuando menos te lo esperas y si no las dejas reflejadas, se escapan. También me gusta crear mis propios productos a partir de materiales u objetos para darles un nuevo uso. Realizo todo tipo de proyectos do-it-yourself, reciclando diferentes objetos y cambiándolos mediante técnicas artesanales para luego darles un aspecto totalmente diferente. Como a todos, una hoja en blanco asusta, pero en cuanto me atrevo a realizar el primer trazo, todo va fluido. En el proceso de creación de un diseño pueden surgir problemas. Pero como diseñadora, he de saber resolverlos de forma creativa. Un gran problema puede convertirse en una gran solución. Un gran problema puede convertirse en una gran solución. Un gran problema puede convertirse en una gran solución. Gracias por ver el video. So, during my studies at the Academy of Arts in Holland, in three-dimensional art, I had a grant or opportunity to be in Spain and continue working there and then I started to do a lot of research about the connection of flamenco and the Spanish gypsies with India and because of that since 1995 I started to travel to India and I did a lot of research. I did a lot of research about the connection and this is an article in an encyclopedia of flamenco and I found out a lot of connection and after I became quite classic in the classical dance style, katak dance style and this photo is a photograph of ukulele. She is a famous photographer. She became very famous in the 80s with the Movida Madrileña and this is a painting. It was in an art gallery and it's a hand colored painting. So, this is ukulele exhibition and I tried to find a way how to introduce katak classical dance into more contemporary work and this was a very nice collaboration with José Freysane in, I think, 2008, 2009. I started to do this work or maybe even before because we did a tryout in the Academy of Arts in Granada. I did a show in the main patio like an open square in the faculty of Granada and the students put black sand and rice flour on top. It was a very huge circle and I did a dance. And during one month they put the same music and just only the traces of my dance were left and at the same time they put the same music and just people kept on filming and photographing how my traces of my feet of the dance were going to get less spoiled by wind and rain and moisture. And so the whole process of decaying was also registered. And so this is like before and after. And after I did the same show in the Instituto Cervantes with the maestro of Sita, he's a disciple of Ravi Shankar and after he put the video of only my feet and it was also I think maybe one month was there and the people could see the leftover of my dance with the video of my feet with the two and a half kilo each leg. So this is like brass bells is called Gunguru from Indian classical dance. So this was a project in the Instituto Cervantes. I've done an Instituto Cervantes also in Delhi. So I've been traveling like a lot of time maybe 25 times to India and then I also lived in Mumbai.